Un estudio hecho por Euromonitor, Euromonitor Internacional, sobre el mercado ilegal del alcohol, revela que un tercio de todo el licor que se consume en el Perú es licor ilegal. Y el licor ilegal, le decía antes de mandar a la pausa, es literalmente un asesino. Destroza las neuronas, destroza el estómago y el hígado de quienes lo ingieren, de quienes lo beben. Bueno, claro, digamos que no paga impuestos, claro, es ilegal, pero sobre todo es destructivo para el ser humano. Hemos invitado esta noche a Pedro Lachea, representante de la Sociedad Nacional de Industrias, para conversar sobre este tema porque es un tema muy serio, es un tema tremendamente serio, Pedro. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Cecilia. ¿Qué porcentaje del alcohol que se consume en el Perú es ilegal? Mira, el 30% del grado alcohólico que se consume es ilegal. Esta es una cifra que nos viene persiguiendo ya desde hace un buen tiempo. Entonces, es un tema que yo estoy ya 30 años en el negocio de los alcoholes y tiene una dinámica. Y esa dinámica nos ha sorprendido porque está confirmando los temores que teníamos. Acá veo que hay una publicidad muy graciosa o un evento, pues, que mucha gente sale a decir que los jóvenes están tomando alcohol. ¿Alcohol ilegal? Primero vamos por partes. Vamos, alcohol. Ya, alcohol. ¿En qué legislación Perú no está permitido que un joven de 16 o 15 años tome alcohol? Que no sepa, no existe. Claro. Que en Estados Unidos, por ejemplo, es 21 años para poder tomar bebidas alcohólicas. ¿Y por qué no se detiene eso si es ilegal? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede controlar? La respuesta es obvia. Entonces, ¿qué se decidió hacer? Encarecer el alcohol. Entonces, Euromonitor comienza a revisar las razones. Perdóname, antes de entrar a Euromonitor. Es cierto, hemos tratado aquí el tema con varios psicólogos, sobre todo, este, de Cedro. Pero el consumo de alcohol en los adolescentes es algo realmente dramático. En el mundo entero, pero en nuestro país, niñas y niños, desde los 11 años, llegan a hacer crisis hepáticas por ingerir alcohol, alcohol barato. Y ahora, claro, estoy entendiendo mejor, alcohol ilegal en muchos casos. Nos vas a explicar la diferencia en el contenido. Pero, tú dices, ¿la solución que encontró el Estado fue sumar impuestos o aumentar impuestos? El año pasado se puso una mayor tasa tributaria a todos los alcoholes y se levantó porque es la tendencia, la moda. Y realmente, pues, todo esto se cumple si hay el poder de coercionar, controlar y que esto no siga sucediendo. Las fuentes del alcohol en el Perú son conocidas. O sea, hay algunos ingenios azucareros que niegan a formalizarse y que son grandes productores de caña, pero a la vez, al producir caña, tienen un subproducto, que es la melaza. Y la melaza genera dos subproductos o tres subproductos a la vez. Alimento para ganado, PVC y alcohol. Entonces, este alcohol, cuando no es tratado y no es filtrado y procesado, tiene lo que se llaman congenéricos. Los congenéricos son productos o, digamos, venenos que están flotando en el alcohol. Entonces, tú lo que tienes que hacer de estos congenéricos es filtrarlos, procesarlos, refiltrarlos, que tiene un costo. Entonces, este costo simplemente no lo asume. ¿Es el cañazo que le llaman? Es el cañazo que se llama. Entonces, cuando tú subes el precio, hay un fenómeno que es tremendo, que lo hemos advertido nuevamente. El que habla tiene 40 años en este negocio y lo hemos visto pasar una y otra vez. Aparecen los santones que quieren defender al mundo y más es el daño que hacen que lo que finalmente sucede. Entonces, tú tienes... Hay que abordar el tema desde la realidad. Desde la realidad. Muy bien. Entonces, la realidad es, ¿qué poder tienes tú para controlar? ¿Qué disposición política y qué esfuerzo está dispuesto a hacer para controlar? Porque si no, simplemente has hecho un pase torero y no sucedió nada. Te explico. Hay rones o hay productos alcohólicos controlados por DGESA, por DGEMIT, que tienen un bajísimo nivel, ínfimo nivel de congenéricos. Ahí es, salvo que tú te tomes tres litros, te vas a sentir mal, como si te comas cuatro kilos de huevo o cuatro kilos de lomo. Te va a ir muy mal. Pero cuando estos productos, que tal vez no tienen grandes condiciones organolépticas, no tienen desarrollo en madera, no tienen las calidades de un producto sofisticado, pero es un producto bien elaborado, logras un compromiso de un precio que va a evitar que estos alcoholes adulterados entren al mercado. Entonces, cuando tú levantas exageradamente los impuestos, el alcohol adulterado entra como un fantasma. Y llena ese espacio. Vale decir, no se ha dejado de consumir un litro de alcohol. O sea, y cuando tú te refieres a los niños que consumen alcohol, por favor, ¿a dónde está la legislación que permite que un niño tome alcohol? O sea, si no pueden controlar a las discotecas, menos van a controlar un tránsito de contrabando, a donde van miles de miles de soles, por no decir millones, y el 30% viene contrabando de Bolivia. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿El 30%? ¿El alcohol ilegal se produce en Perú? Parte del 60, 70% sí. Y el otro 30% se sabe que entra en contrabando de Bolivia. ¿Y está envenenando entonces campesinos, empuno, en tarna? Y lo que te agarra esos alcoholes que vienen en esos cilindros de metal, sí son venenos. Bueno, entonces, obviamente, este es el cuento del borrachito que está buscando abajo en un poste de luz algo. Entonces viene otro personaje y le dice que está buscando la llave de mi carro. Y después de media hora de buscar le dice, oye, pues no encontramos todavía dónde está. No, se me ha perdido en el poste de allá. ¿Y por qué buscas acá? Porque acá hay más luz, allá no hay. Entonces es la misma la del borracho. Están buscando donde hay luz, pero no quieren ir, porque saben los problemas que es ir a buscar donde no hay luz. Entonces, este reportaje de Euromonitor no nos sorprende. Nosotros lo hemos advertido. Las tasas tributarias, hay países en Europa que tienen mayores tasas tributarias. Anda tú a adulterar y vas a ver lo que te pasa. Anda tú a falsificar y vas a ver lo que te pasa. Anda tú a contrabandear y vas a ver lo que te pasa. Entonces, acá en ninguno de esas tres hipótesis sucede nada. Nada, nada. Pero no sucede nada. Absolutamente nada. No sucede nada con nadie. ¿No es cierto? Es realmente interesantísimo lo que hemos visto hoy, la detención de este presidente regional y sus cómplices. Pero vamos a ver qué termina por pasar. ¿No es cierto? O sea, hay una desidia desde el Estado para castigar. Hay una corrupción extendida. Y este es un tema brutal, porque el alcohol ilegal asesina y embrutece de una manera feroz. ¿Cómo se comercializa? ¿Qué es lo que ustedes han logrado investigar? Mira, tú en el momento, hoy día, tú puedes ir a ciertos lugares en Piñonate, atrás de la plaza de Hacho, en una serie de lugares. Si tú vas a encontrar alcoholes a 2.50, a 3 soles, a 1.50, cuando es matemáticamente imposible por los niveles tributarios que hay. Botellas de licor. Botellas de alcohol. O sea, licor, técnicamente es el licor que tiene dulce. Aguardientes. Aguardientes adulterados, cuando tú encuentras a 3 soles, que los hay a pasto. Y todavía con... ¿Los venden como aguardiente, como pisco? Y no solamente como ron, como pisco. Como ron. Lo más gracioso es que ponen autorización de IGEMIT. Ponen todo. Y ni siquiera por eso los paran. Pero tú vas a ver que tú pongas 10 o 9 centímetros prohibido tomar las bebidas en exceso, hacen daño a la salud. Hay un marquito que hay que poner. Como tú fallas en un porcentaje de copia y te cae. Y además hay una discrepancia entre la ley, el reglamento y la directiva. Pero ahí sí. Ahí están parados como arqueros. Pero quiero ver que vayan, pues, y comiencen a detener estos alcoholes. No, ahí sí los problemas y... Claro, porque la corrupción ya está enquistada. Entonces, es evidente que quien comercializa esos alcoholes tiene arreglado el asunto en la zona, en el área. Porque de lo contrario, las autoridades tendrían que ingresar. Y tendrían que intervenir. Y nuevamente te pregunto, ¿cómo puede, primero, que un niño de 15 años entre a una discoteca? Para comenzar. Segundo, que le vendan alcohol. ¿No está prohibido? Pero no está eso prohibido por ley. ¿Qué pasa? ¿Por qué siguen funcionando las discotecas? Me pregunto. Las discotecas que aceptan gente mayores de 21 y las personas toman... Ahí no hay problema. Pero lo que es gracioso es un diagnóstico que la legalidad no funciona. Creen que generando o castigando al alcohol, entonces va a funcionar. Si no funciona en lo básico, ¿cómo va a funcionar en lo más complicado? Entonces, lo que está... Nosotros venimos siguiendo... Esto nos ha caído como una sorpresa desde el punto de vista que hay otra gente mirando el mercado. Nosotros seguimos analizando, porque este impuesto se dio a agosto de 2013, hemos decidido analizar qué está sucediendo. Y hay compañías formales que si bien han pagado más impuestos, sus ventas no han aumentado y comienzan a caer las utilidades. Entonces, el próximo año, las ventas van a comenzar a bajar, las utilidades van a comenzar a bajar, los tributos van a... Porque ha sido el ciclo. O sea, esto no es nuevo. Este intento, que por lo general es patrocinado por algunos santones, que se sienten mejor esa noche, pero no han estudiado el detalle. No se han dado cuenta que no hay la capacidad coercitiva de generar ese nuevo contexto deseable para todo el mundo, que hay un control de alcoholes, inclusive para los productores. A mí no me interesa que menores de edad estén tomando mis productos, lo hemos dicho mil veces, pero hacen mal en actuar de acuerdo a lo que me parece, sin tener bases sólidas atrás. Y al final del día, le hacen daño a la industria, le hacen daño al empleo, le hacen daño a la recaudación tributaria, hacen daño a todo el sistema. ¿Y quién gana? Los delincuentes. Claro, ganan los delincuentes. Que parece ser los únicos ganadores. Últimamente, ¿no? Ahora, falsifican etiquetas y hasta autorizaciones. Todo. ¿Qué autorizaciones inventan? Ni siquiera falsifican. Ponen digesa, indecopi, ponen todo. Si saben que no les va a pasar nada. Muerto por uno, muerto por mil. Lo que tú te das cuenta que es absurdo con los impuestos que hay, que deberían estar por encima de los tres soles, que algo cueste dos soles sin cuenta. ¿Cuánto dinero crees o han estimado ustedes que mueve licor ilegal en el petróleo? Mira, yo no te voy a dar la cifra, pero la cifra la estiman en Euromonitor, la están estimando, y la están estimando alrededor de 750 millones. Es enorme. Es casi dos cervecerías. O sea, le estás hablando, la Abacus tiene el 60, estás hablando de una cervecería más. Es enorme, ¿eh? Es impresionante. Por eso es que es muy difícil controlarlo. Y la única manera de controlarlo es que tú puedas generar un contexto tributario que pueda, el mismo contexto tributario, ser hasta cierto punto la barrera de entrada. ¿Y dónde se comercializa? ¿Se ha establecido áreas, zonas o es en todo? Por lo general, es en los conos y en los lugares más pobres. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando las personas que tienen menos recursos, el fin de semana, como es la costumbre, los peruanos quieren ir a festejar, van a buscar un alcohol que pueda satisfacer la necesidad de ir y salir de Jarena. Y lo que es muy interesante es que esto desde hace 30 años se sabe, que la cerveza y el ron compiten. Y tú miras cómo agarras esas colas de 3 litros y las mezclas con el ron hasta que tiene el grado alcohólico de la cerveza. Y tú ves cuál te rinde más, una caja de cerveza o dos botellas de 6 litros de graciosa y tu botella de alcohol que no te interesa o no te das cuenta que lo que estás tomando es un suicidio. Un alcohol que no ha sido purificado de sus congenéricos, entre los cuales puede haber hasta una milésima parte de metanol, es un alcohol que tu cuerpo va a actuar de manera violenta para liberarse de ese veneno. O sea, tu cuerpo mismo vas a sudar frío, vas a tener temblores, vas a entrar en una situación de irritabilidad tremenda, porque tu cuerpo está luchando por expulsar ese alcohol. Por eso cuando uno siente que está en una escoteca y comienza a sudar frío, le están vendiendo alcohol adulterado. Es el síntoma más fácil de darse cuenta. El malestar, la descomposición. Claro, uno comienza de repente a sudar sin razón. Y es que ahí el cuerpo, el organismo, que lo primero que hace cuando tienes una piedra en el riñón es pelear para expulsar la piedra. Lo que tú tengas adentro de tu cuerpo, que no es parte de tu cuerpo, tu cuerpo lo va a rechazar. Pasa igual con el alcohol con congenéricos. El alcohol etílico, el cuerpo lo resiste, porque no es veneno. Entonces lo único que vas a sentir es un aletargamiento. Bueno, te quedas dormido, se te adormece la lengua. Por lo general, por ese es el camino en el que vas, salvo que tengas otro tipo de problemas. Pero imagínate tú, cuando tienes venenos o metales generados por estos congenéricos, un hígado malo, una úlcera, una situación renal compleja, es letal. Claro, es asesinado. Entonces, cuando el problema está sucediendo en el poste donde no hay luz, vienen y hacen arteriofilia con los que están trabajando en el poste donde hay luz. O sea, el exceso de un alcohol ilegal, es decir, un alcohol no tratado, no procesado, de la manera correcta, puede generar delirio, puede generar... A violencia definitiva. Delirium tremens o diablos azules. Diablos azules. Porque vas al tema, y es un tema que siempre lo estamos mirando, ¿no? Porque quien produce alcohol hay, pues, los santones de costumbre que terminaron con sus buenas intenciones generando la mafia. Claro, por supuesto. La mafia después fue de contrabandear alcohol a drogas y tenemos hoy a los problemas que tenemos en el mundo. Pero todo fue con los santones que no se dieron cuenta los extremos a los que podía llegar esa decisión que finalmente decidieron legalizarlo. Otra vez prohibieron el alcohol y nuevamente tuvieron que legalizarlo. O sea, el mal uso de un mal consumo, los malos hábitos, son un problema. Y no va a ser prohibiéndolos, sino vamos a estar otra vez todos los ciudadanos peruanos a cargo del maestro Ciruela. Yo creo que eso no es el caso. Yo creo que lo que tiene que haber es un tema de educación, programas que se siguieron, por ejemplo, el conductor elegido, presionar mucho sobre la juventud, hacer el reglaje que hace la policía en ciertos puntos como Barranco, las zonas de... Eso estamos totalmente de acuerdo y se ha apoyado muchísimo eso. O sea, el extremo porque hay una minoría haciendo barbaridades, la gente que le gusta consumir un alcohol de manera sana no va a sufrir las consecuencias. Que es más, una de las cosas que es increíble, cuando uno tiene piedras en el riñón, cosa que yo he tenido el nefrólogo, me probió las gaseosas, las energizantes y todo tipo de sodas. Pero me dijo, toma cerveza, toma vino y un buen pisco, no vas a tener problemas. Al contrario, son deseables porque son diuréticas. Entonces, es distinto a otros productos que nadie te va a decir, oye, espérate dos piteaditas. Entonces, nadie te lo va a recomendar, pero sí se te recomienda un buen aguardiente como vasodilatador, una copa de vino para temas que son cardíacos. O sea, pero nadie te dice, ahógate en vino. Nadie te va a recomendar. Y es justo lo contrario. O sea, los que hacemos vino, una de las cosas que nos apreciamos es el maridaje. El vino es para comer. El vino es para acompañar y pasar un buen momento, no de ir y martirizarte. Pero acá tenemos el extremo de los santones. Y los santones son los padres de la mafia. Ellos fueron los padres de la mafia. ¿Acá qué han hecho? Entonces, se han ido a dormir todos contentos de que han castigado el consumo de alcohol. ¿Y qué ha sucedido? Se ha metido por abajo el diablo. ¿Qué es cuál? El alcohol adulterado. El reglamento sé que recién va a estar. ¿Es distinto adulterado que este alcohol de pésima calidad? ¿Está tratado o son una y otra? Mira, es básicamente el adulterado puede tener dos fórmulas. Porque de contrabando también entra mucho alcohol adulterado. Que parece que es... Que viene en cilindros. Viene en cilindros. Viene en cilindros, no viene ni siquiera en botellas. Acá lo embotellan por la calle. Entonces, el problema de adulterado es que podría el alcohol estar bien elaborado, pero esto está falsificando la etiqueta. Este es el falsificado. En una época había gente que agarraba botellas de una marca muy conocida inglesa y traían, en la época de la hiperinflación argentina, un whisky argentino que era bastante bueno y lo volteaban en el otro. Entonces, era un arbitraje de precio. Pero eso era fraude desde el punto de vista marcario. Pero el otro es cuando se inventan etiquetas, inventan números de IGEMIT, inventan números de INDECOPI, y yo no veo que hasta ahora hayan agarrado ninguno. Y hay volúmenes enormes. No lo decimos nosotros, Silvia. Tú me has invitado por este informe. Sí, por el informe, exactamente. Y yo comento lo que está en el informe. O sea, este es un tema... ¿Qué países de la región tienen y sufren este mismo viajero? Bueno, nosotros somos uno de los peores. Bolivia. Bolivia tiene el problema... O sea, todos los países en los cuales se han subido de manera ostensible los impuestos, pero se ha fallado de dar las medidas de control, orden, supervisión y sanción. Acá se sanciona solo al formal. El informal no se le sanciona. Si tú no estás... Lo que tú has visto en Madre de Dios, esto está cantado desde el año 90. Y, en cambio, que mineros de reputadísima trayectoria por fallar, ni siquiera por fallar, sino por una interpretación de un supuesto ingeniero, se les pone la vida de cabeza. ¿A dónde están las ONG que no han ido a Madre de Dios desde esa época? ¿A dónde están? ¿A dónde han estado? O sea, acá se sigue buscando... No, sin protestar, ¿ah? Y siguen sin hacer lo que te quieran... Ahí hay las peores formas de contratación. Ahí hay prostitución infantil, hay esclavitud, hay todo, pero no se ve nada igualitos en este tema. No hay una empresa a la cual destruir, pues. No hay un gerente a la cual satanizar, no hay una empresa a la cual ponerle una multa que la lleve a la quiebra, no hay ninguna de las, digamos, fotitos para el público. Ahí lo que puede haber es una amenaza, ahí lo que puede haber es todo tipo de prácticas que nosotros lamentablemente vemos a día a día, ¿no? Gracias, Pedro. Muy amable por alertarnos sobre este tema. Y es un tema muy serio, porque, aunque pareciera que no nos toca porque vivimos en las ciudades, claro que nos toca porque nuestra juventud está permanentemente amenazada. A esto es a lo que van a acceder. A este problema van a acceder porque los otros, gracias a nuestros iluminados, ya se fueron arriba. Y, como dicen, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Ya yo no creo en las buenas intenciones, esas que empiedran el infierno. Yo creo que hay intereses que se mueven y se disfrazan de cucufatos, de pacatos y de hipócritas, por supuesto. Hay demasiado de eso en nuestra política. Y lo que ha venido a nosotros, en agosto del año pasado, advertimos los problemas que podían haber. Y no hemos sido nosotros los que hemos hecho este informe. No. Este informe es hoy un informe internacional que nos da una mala imagen. Por supuesto. Nos da una mala imagen. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias, como siempre. Muy amable. Vamos a una pausa. Regresamos con mucho más. Estamos en La Quina Habla. Gracias.